Rocío Marengo, exactamente. Pará que te muestro lo que puso. Dale, léelo. Mirá, mirá, mirá. Ponelo, ponelo. ¡Pum! Tiralo por ahí. Locutora. A ver. Dice... No fue hace 26 minutos, ¿eh? Esto de ayer. No, ¿por qué te dice ahí? Dice, hablando de mí... ¿Vos? ¿Vos? Sí, vos hablando de mí, hablando de gente que quiero la perfil bajo, que no pierde oportunidad para salir en la prensa. Ja, 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 no hablan más porque no le ponen el mic. La señora de los valores en común. La señora de los velorios encontró sucesora. Ja, 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 cholula. Si querés que te conozcan un poco, un poco más, puedo contar tu comportamiento con menores o con los maridos de tus amigas. Abajo agrega un fin. Fino, o sea, no quiere seguir hablando. ¿De quién está hablando? No, lapidaria, Montito. Sí, está hablando de la exmujer... A ver. Ella se escuda en el anonimato porque no la menciona, pero es deducible que esto está dirigido a la exmujer de Eduardo Ford. Karina. A Karina Antonial, exactamente. Claro, lo que pasa es que... Pero ella no la menciona, pero menciona, por ejemplo, el hecho, porque Karina fue una de las que pudo acceder a la capilla ardiente de Gustavo Martínez, al velatorio. Entonces, por eso menciona que va a velatorios y demás. Claramente, por más que Rocío diga, yo no la mencioné... Sí, verdad, no la menciona, pero da data de que... Como yo te diga, a vos, el que está al lado mío. Claro. De ojos celestes. Claro. Pero está bien, pero... Que me entrega los productos. Aduce a una foto puntual. Me voy a decir algo, porque más allá de la pelea, quién es, quién no, hay algo muy grave. Después nos quejamos de la justicia, que no hace nada, criticamos a la justicia, que entran por una puerta, salen por otra. Si esta mujer, Rocío Marengo, tiene certezas que la denunciada, sea la ex esposa o quien se fuere, tuvo comportamientos que no corresponden con menores, debería denunciarlo. Porque es un delito aberrante, si a eso se refiere. No, no, por ahí se refiere al trato con sus hijos, al destrato, al que no es buena madre. Pero yo coincido con el Pampa en que lo deja como bastante claro y, digamos, cuando vos pones sospecha en comportamiento con menores, podés pensar en cualquier cosa. Digo, desde destrato hasta abuso, cosas espantosas. Las dos cosas se denuncian, ¿eh? Maltrato y abuso se denuncian. A ver, poné de vuelta, por favor. Vamos a ponerlo de vuelta, para ver punto por punto. Ponélo de vuelta, Chino. Dice vos, directamente, vos. Sí. A ver, el tema es, perdón, más allá de que... Más allá de que lo interpretemos nosotros o no, ella sabe que la otra persona está leyendo. Porque le habla de la derecha. Sí, por supuesto. Perdón, déjame aclarar algo. No es la primera vez que la guijonea a través de las redes sociales. Pero por eso, dice, hablando de mí, hablando de mí. Sí. Claro, se sabe. Hablando de gente que quiero, se ve que, a espalda, porque público no lo hizo, habló de ella y de gente que quiero. Le señala Perfil Bajo, como apuntándola, diciéndole vos no sos Perfil Bajo, porque por algo haces eso. Y no perdió esas oportunidades, salía de la prensa. Esto habla con la prensa, ella dispara contra Marengo. Bueno, acá dice que no le dan nota. Esto me parece fuerte, que la señora de los velorios se encontró sucesora. ¿Sabés por qué es eso? ¿Por qué? Hay una mujer muy peticita. La has visto en todos los velorios, los famosos. Claro. Le dicen la señora o la boca de los velorios. Pero, ¿a qué velorio fue? A todos. No, no, ahí está. Al de Gustavo Martínez. Porque la imagen de pollo fue que Eduardo Martínez acompañó a sus sobrinos junto a Karina. Entonces, como si fuesen una familia. Lo que pasa, Rocío, cuando sucedió todo esto, estaba en Miami. Entonces, ahí habla de Yololimo, de cartonía en imagen. Yo la rebanco a Rocío. La verdad que la conozco, me cae muy bien. Sí, sí, la queremos. La queremos. Muy buena chica, pero muy buena chica y muy profesional. Pero llama un poco la atención, ¿no? En la posición en la que se deja tal vez a los chicos, ¿no? En estas, tal vez en estos ataques que se hacen, que pueden ser justificados o no. Porque la verdad que no sé lo que está pasando entre ellas dos. Pero sí deja a los chicos en una posición que tal vez no es tan linda o cómoda. Y esos chicos tienen mal en colegio, tienen amigos. Y me parece que tal vez eso es lo raro. Sí, acá lo que tiene es que hay muchos frentes abiertos. Hay muchos frentes abiertos. Esa es la realidad. Están pasando cosas desde que pasó lo de Gustavo Martínez. Se abrieron ventanas que desconocíamos. Sí, sin duda. Sin duda. Y ahora esto y la pelea. Y sí, es verdad que Rocío es buena mina. Re. Rocío es buena mina. Re buena mina. Es muy temperamental. Sí, sí. Es muy temperamental. Levanta rápido. Además de una ocasión se ha desbordado. Y además de una ocasión se ha desbordado. Ha tenido que pagar juicios por haber dicho en algunos programas algunas cosas que, bueno, que obviamente injurieron a otra persona y ha tenido que salir y pagar esos juicios. Pero, bueno, por el lado de Karina, ex de Ford, Karina no le va a contestar. Está claro que no le va a contestar porque no contesta de la forma o no utiliza redes sociales como lo utiliza Rocío. Sí tiene una muy buena abogada que es la doctora Elba Marcovecchio, que cada vez que aparece algo que ella interpreta daña su imagen, actúa la doctora Marcovecchio. Pero ella es bajo perfil, por más que el Rocío... ¿Qué, Karina? Sí, claro, por eso te digo. Pero el Rocío lo pone irónicamente. Vos bajo perfil como diciendo no sos. Bueno, porque entiende que fue al velatorio a cartonear y eso es lo que entiende Rocío. Yo creo que no. Yo creo que fue al velatorio porque realmente lo sentí, lo conocí a Gustavo Martínez. Hablando de Gustavo Martínez, quiero completar un poco la información que...